Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas noches. Un nuevo programa de Villamitre Digital. Esto es Villamitre, con un fin de semana donde no hubo mucho deporte, pero nosotros, como siempre, cumplimos y traemos todas las disciplinas que Villamitre estuvo disputando este fin de semana. Nos vamos directamente a presentar el primer testimonio que tiene que ver con nuestro programa. Cristales Villamitre, vidrios, espejos, laminados, colocación de vidrieras, distribuidor de cristales laminados de seguridad, precios especiales, alumineros y herreros. Cristales Villamitre, Sócrates 2265. Y para, por supuesto, compartir la nota con los chicos del rugby, nada mejor que tomar un buen mate. Marce, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenas noches, ¿todo bien? Muy bien, por suerte. ¿Estamos contentos con el resultado futbolístico? Futbolístico y hemos descansado muy bien el fin de semana. Así que nos hemos recuperado. Mucho mate hemos tomado. Exacto, para sentirnos así bien. Por supuesto, acompañados por nuestros amigos de Yerbas Elite. Los pueden encontrar así con ese nombre en Instagram. Tienen todas las variedades de yerbas uruguayas y también brasileras. Y por supuesto, atendidos por el mejor, que es Facu Taboliere, que atajó lindo este fin de semana también, ¿eh? Bueno, allí, Yerbas Elite, los pueden encontrar. Tienen un teléfono también para comunicarse, para averiguar todas las inquietudes que tengan. En materiales eléctricos e iluminación, Ramón es la mejor elección. Precios imbatibles, lámparas LED, cables, caños, disyuntores, Ramón. Todo en electricidad. Caseros 1741. El rugby de Villamitre también es parte de Villamitre Digital. Esto es Villamitre y lo tenemos a Juan Manuel Zaragoza. Nuestros estudios. Juan Manuel, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos, Oscar, y bueno, por compartir este espacio con el rugby. ¿Comenzó el torneo ya? Comenzó. Explícanos un poco cómo se desarrolla, cómo se juega. Bueno, nosotros empezamos el torneo este fin de semana. El torneo Ascenso, la primera fecha, estuvimos libre. Este fin de semana estuvimos en Puan, haciendo la primera presentación del plantel superior. Muchas cosas favorables tuvimos porque debutaron chicos de la infantil, o sea, que vienen de la juvenil, perdón. Que vienen trabajando para llegar. Que vienen trabajando y bueno, fue muy positivo. La lluvia fue algo negativo, pero bueno, ya estamos acostumbrados en el rugby con todo esto. Se juega con lluvia, o sea, no se suspende. Sí, 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 no se suspende. No, hay un protocolo que dice que tormentas eléctricas, ahí no podemos jugar, pero con lluvia no se suspende. ¿Va a ser el único partido que les toca viajar a la región o hay muchos más? Hay algunos otros más. No, tenemos un encuentro en Pringles, sí, los otros dos encuentros que nos quedan, perdón, tres encuentros que nos quedan. Somos de locales. Ahora, durante dos fines de semana nos toca con Puerto Belgrano y después tenemos un partido con Pringles, Choyke, que es de Viedma y Punta Alta. O sea, el fixture, digamos, es bastante importante y en donde, en realidad, ¿cuánto afecta el hecho de tener que viajar, no? Porque bueno, van en el día, vuelven en el día. Sí, 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 afecta mucho. Más que tenemos gente que trabaja y bueno, enjuntar la mayoría de los jugadores nos hace un poco imposible. Este fin de semana fuimos muy cortos del plantel, si bien se fue con el plantel armado, pero bueno, la lástima es que no pudieron ir todos. Somos 32 jugadores en el plantel y se hizo un poquito corto el plantel este fin de semana, pero bueno, pudimos estar ahí y cumplir el objetivo, que era lo que queríamos. Esta es tu segunda temporada, dos años que llevas al frente del plantel. Sí, arranqué yo el año pasado, el ante año pasado, perdón, arranqué como ayudante de Vax y bueno, me quedé, Villamitre le gustó como traje y bueno, apostó por mí y bueno, un año más en este ciclo. Este año creo que se han sumado otros jugadores, que digamos que no van a ser parte en otro equipo y se han acercado al club. Sí, Oscar, te cuento. Mirá, tuvimos mucho refuerzo con jugadores con mucha experiencia, así como tuvimos refuerzo de otros planteles que se han desarmado. Tuvimos juveniles que han pasado a primera y la verdad que fue fabuloso, porque estamos sacando ya del semillero de Villamitre Raqui, ya está saliendo jugadores para la primera. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque ese es el capital del club y la idea es que, bueno, se trabaje muy bien en las formativas, de hecho hay una subcomisión que lo está haciendo y que ya ustedes puedan utilizar arriba cuando llegan, digamos, para fogonearlos también y esto de los viajes creo que debe ser muy importante para ellos también, ¿no? Sí, 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 los chicos quedaron súper contentos, tanto los de juvenil y el plantel, obviamente, y el cuerpo técnico, déjame contarte que también en el cuerpo técnico, no es que estoy yo solo, está el ayudante de Foward, que es Walter Lollarse, también está el manager del equipo, que es Agüero Mauricio, que nos acompaña con todo este proyecto, que está buenísimo. Y bueno, la verdad que invito a todos los jugadores que se quieran sumar al equipo, uno de los objetivos que teníamos planteados en el cuerpo técnico, lo cumplimos, tenemos un plantel de 32 jugadores y la verdad que es fabuloso, sería buenísimo que se sigan sumando para que podamos armar también la intermedia, que es un objetivo más que queremos para Villamitre Raqui y poder afrontar, no los torneos de ascenso, sino algún torneo de desarrollo para que tengan roce de la juvenil y después puedan pasar a primera directamente. ¿Cómo son estos, ya que hiciste mención, el torneo de ascenso y el torneo de desarrollo? Primero se arranca cuando son equipos muy nuevos, arranca un torneo de desarrollo, que se hacen triangulares con equipos que, por ejemplo, no tienen infantiles, que recién empiezan, por eso mismo se llama desarrollo, y después se pasa al torneo de ascenso. El torneo de ascenso es el que estamos jugando hoy en día, que ya lo venimos jugando ya con este segundo año y bueno, nada, hemos tenido cambios de jugadores, eso también te lo quería comentar, fue transición de jugadores que obtuvimos y así como se fueron, vinieron nuevos, vinieron buenos refuerzos y eso es para remarcar y que la familia de Villamitre sigue creciendo, está buenísimo. A propósito de crecer, bueno, hay un trabajo muy serio, muy ordenado y también contundente, ¿no? Porque jugaron ayer, entrenan hoy y qué días más entrenan y aquellos que quieran, digamos, acercarse también para formar parte, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, te comento, nosotros el fin de semana jugamos y hoy nos toca lo que es regenerativo de todo el equipo, porque es mucha carga física lo que es el rugby, hoy es regenerativo, lo estamos entrenando los lunes, los miércoles y los jueves de 20 a 22 horas. Déjame contarte también que... Generalmente en el predio. En el predio de la ciudad, en México, en Thompson, nos pueden ver ahí en la cancha de rugby y bueno, estamos probando jugadores continuamente que vienen a probarse y a integrarse a lo que es la intermedia que se está armando también. Pero bueno, nada, los invito a todos y pueden hablar con Mauricio, conmigo, con Walter, cualquiera de los tres, estamos ahí en el predio siempre y bueno, están todos invitados. La invitación está hecha, se pueden acercar al predio de la ciudad, el lunes, miércoles y jueves. Juan Manuel Zaragoza estuvo con nosotros. Para su construcción, Pedro Maceratesi, venta de escombros, arenas, pedregullo, alquiler de contenedores. Pedro Maceratesi, 482 0779. Pablo Uribe es el capitán de Los Vagres que integran el rugby de Villa Mitre. Pablo, también te agradecemos por estar en nuestros estudios. Buenas tardes, gracias. Contanos un poco, bueno, cómo fue el desarrollo del encuentro, ¿no? Teniendo en cuenta que, digamos, sos el capitán, ya hace un tiempo que estás en el club. Sí, ya hace cuatro años que estoy jugando. El encuentro fue bastante reñido al principio. La lluvia no nos ayudó mucho, pero ya estamos acostumbrados a jugar en esas condiciones. Los chicos nuevos que vienen de Semillero demostraron mucho valor, se esforzaron mucho y demostrar que necesitaban, que querían usar la camiseta. Los nuevos refuerzos que vinieron se portaron muy bien, siguieron mis indicaciones. Estuvo muy bien cómo desarrollaron el juego, pero nos estuvieron empezando a ganar un poco por nuestra falta de práctica, porque recién estamos armando el grupo de nuevo, después de casi seis meses que no estuvimos jugando, que terminamos el torneo del año pasado. Y la verdad que esos seis meses terminan, digamos, siendo perjudicial, ¿no? Porque seis meses sin actividad no es lo mismo entrenar que jugar. Sí, y además hemos tenido muchas bajas respecto del año pasado hasta este, porque hay muchos jugadores que se han ido, más que nada... Que con eso se conocían. Sí, con eso nos conocíamos. La pandemia no nos ayudó mucho. Hubo muchas bajas cuando empezó la pandemia, y estuvimos más que nada haciendo entrenamientos desde casa, y con eso fuimos desarrollando. De ahí empezamos de nuevo el torneo, empezamos a rodar de vuelta. Estuvo muy interesante el año pasado. Fue una experiencia media extraña. Sí, en realidad para todos, ¿no? Sí, pero logramos llevar adelante, y este año, gracias a los refuerzos que vinieron, pudimos formar un equipo fuerte, que espero que se pueda desarrollar más en el futuro. ¿Cómo fue tu llegada en su momento a los Bagres, a esta actividad que para Villamitra era totalmente nueva? Sí, bueno, para eso tengo que hacer un poco de historia. Yo arranqué a jugar en Viedma cuando tenía 13 años. ¿Sos de Viedma? Soy de Viedma, y estuve jugando allá en Sol de Mayo, casi todo el secundario, después me vino a estudiar a la universidad. Tuve un paso por Argentino, que estuve dos temporadas jugando allá. Y después desarrollamos un equipo en la universidad, en la UTN, que ahí fue donde empezó el torneo este de desarrollo. Y luego, unos amigos que jugaban conmigo en la universidad, que eran fanáticos de Villamitre, me acercaron al equipo. Y de ahí ya empecé a rodar. Y a partir de comillas, otra etapa en tu vida. Sí, fue otro muy buen grupo. Me encantó el equipo, el lugar. Empecé a sentir los colores. Y ahí me empecé a desarrollar dentro del equipo. Ya, digamos, compenetrado con la gente de Villamitre, que es muy particular, ¿no? Bueno, entiendo que todavía esos chicos que te acercaron deben estar, ¿sí? Sí, sí. Fue un compañero nuestro que tuvo un accidente y nos siguió jugando, pero siempre está atrás apoyando, siempre nos pregunta cómo estamos. Y ahí continuamos. ¿Por qué te volcaste al rugby, digamos? Porque tal vez lo podría haber hecho otro deporte, pero tuviste a alguien en tu familia que, digamos, que te marcó la posibilidad de continuar con esta disciplina. No. Arranqué con unos compañeros del secundario que ya tenían varios años jugando y me invitaron a jugar porque ya era bastante más grande que el resto cuando era chico. Y me encantó el deporte en ese momento. Entonces seguí jugando, seguí jugando. Y ya fueron bastantes años, hace más de 20 años que estoy jugando. Recién hablabas de que, bueno, llegaste para estudiar en la universidad, ¿no? Sí. ¿Qué carrera? Ingeniería electrónica. Ajá. Bien. ¿Y cómo estamos? Sí, ahí estamos. Ya me decís recibido hace cinco años. No, no. Arranqué con las prácticas universitarias hace ocho años y de ahí continué con eso. ¿Se puede complementar el estudio con el deporte? Sí, se puede complementar. Es únicamente organizar los horarios. Eso es lo más, digamos, lo más interesante de todo esto. Te pregunto, ¿qué esperás para este torneo? Y, bueno, ¿cómo ves a los rivales? Los rivales los veo bien armados. Pero lo que espero de mi equipo es que se junte más gente, que podamos armar un equipo más sólido. Porque recién nos estamos conociendo y le veo bastante futuro al equipo como lo tenemos. Pablo Uribe estuvo con nosotros. Te agradecemos. Y, bueno, a seguir metiéndole y a seguir también representando al club de la mejor manera, como lo vienen haciendo hasta ahora, hasta el momento. Listo. Muchas gracias. Pasó el rugby también por Villamitre. Nos vamos a una nueva pausa en Villamitre Digital. Esto es Villamitre.